Realizó días atrás en Villa Carlos Paz el Sudamericano de Pesca Deportiva, donde cuatro mujeres santafesinas trajeron el máximo galardón de la competencia. Bueno, en este torneo participaban clubes de los países de Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Siete clubes en mayores por cada país y cuatro clubes en damas. O sea, que había un total de casi 120 pescadores entre damas y mayores. ¿Y cuántos días duró la competencia? La competencia duró tres jornadas de pesca. Las dos primeras jornadas fueron de embarcado en el lago San Roque. Lo que me preguntaba recién fuera de cámara, ¿qué se pesca? Se pesca pejerrey y se pesca mojarra a una profundidad de unos 11 metros. Y la última prueba fue de costa, en la costanera obviamente de Carlos Paz, con ese marco impresionante que tiene Carlos Paz, muy lindo. Y bueno, y así las chicas pudieron lograr el título tan deseado para un deportista en sí, ¿no? Hoy no lo podemos creer que se nos haya dado, con varias cosas en contra, porque no tuvimos práctica, nos pudimos llegar a practicar como fueron otras a practicar. No había pique tampoco el último día, pero es lo más. ¿Quién le quita lo bailado? Obvio, ahora de acá festejar todo el año. Yo fui como capitán de las chicas Pesca Mi Señora, ya veo que las conozco hace mucho, ya pescando junto a los provinciales, en los clubes, y bueno, fuimos a ver qué pasaba y bueno, nos vinimos con este premio mayor, la verdad. Mi familia pescadora y de muy chica, pero la primera vez que entré en una competencia tenía 11 años y desde ahí siempre fui pescadora deportiva. ¿Tiempo para pescar? ¿Cuántas horas le llevó eso? Hora y media. Hora y media. O sea, tres horas en total en cada torneo. Paciencia total. Después es muy distinta la pesca de acá, la mojarra y el pejerrey de embarcado se pesca, la mojarra a 8 metros más o menos y el pejerrey a 10, 11 metros. Entonces es profundo. Así que la mojarra teníamos que tirar más o menos 100 metros, en cambio acá con un boguerito la sacás, pero allá no, así que bueno. Asimismo en el segmento de pesca con embarcación, también nuestra ciudad se lució. Una locura, con ganas de volver todo el tiempo, porque la pesca de pejerrey y de mojarra, o sea que se dio, fueron tremendas y bueno, sí, con ganas de volver, como te digo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿en tu caso puntual? Bueno, en mi caso la primera vez que pescó un sudamericano y también una experiencia impresionante, la pesca de pejerrey, que acá no la tenemos, la pesca de mojarra también, que no la tenemos acá. Y es a más profundidad, ¿no es cierto? Es a 10 metros más o menos, el pejerrey un poquito más. Y bueno, fuimos a practicar una semana antes, nos preparamos y bueno, por suerte obtuvimos un cuarto puesto que es un muy buen puesto. Una enorme experiencia, muy linda por cierto, con delegaciones, como se habrán dicho las chicas, de diferentes lugares, que Santa Fe haya traído el primer puesto en mujeres y dos cuartos, otros en mujeres y otros en varones, realmente significa mucho, muchísimo para este deporte en la provincia, ¿no? Que tenemos alma de pescadores, sí, es un deporte apasionante y uno lo termina de descubrir en estas competencias, pero realmente me parece que es un enorme impulso para la asociación. Yo llevo 30 años de presidente del Club de Julepe, así que imagínate vos, he sacado muchos campeones dentro del club, muchos campeones, pero a nivel sudamericano no habíamos participado, más con las damas, porque este año fue el boom que pudieron participar las damas y no es nada las damas, y compitieron a un buen nivel porque la gente que vino de Chile, la gente que vino de Brasil, la gente que vino de Uruguay, de Paraguay, una buena competencia, sinceramente, dándole protagonista a las damas más que a los caballeros.